Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 0 y continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio la leamos parda en el laboratorio porque no sabíamos donde había que ir y demás cosas. Tengo un amigo que me dijo que soy absurdamente... no, era el 20, he cogido el 19, ahora recargo, ahora recargo, 20, esta era, hombre lo digo porque probablemente el 20 sea el... vale ya está, que voy lentísimo porque él de normal te lo pasas el juego en cuantas horas, 3 y yo llevo un porrado, un porrazo, o sea llevo un montón de horas. Pues si, lentísimo. Vale, no me acuerdo de nada porque hace tiempo que no, que no, ¿sabes? Pero recuerdo que abrimos algo, ¿verdad? Bobina de entrada, ¿abrimos algo con Rebeca? ¿Había que hacer algo aquí con esto? ¿Para meter algo? Sí, algo conseguí que podíamos entrar aquí. Creo recordar. Esto, sí, agente esterilizador, esto era. Lo conseguimos justo en el anterior episodio. Ah, ahí te vas a levantar, ¿eh? Madre mía, madre mía. Perfecto. Ese tío se va a levantar, sí o sí. Porque me lo huelo. Llevo yo la escopeta porque sí, porque se lo podía subir Rebeca. Hola. ¿Qué tal todo? Ah, y el de atrás también. No tengo el de leche. No tenéis gracia alguna, ¿sabes? Al menos el de abajo está muerto. El de atrás está muerto. Eh, no vengas aquí, por favor. ¡Ay! Que voy sin balas. No toques. Mola porque este tío lleva como tumbado aquí todo el rato hasta que ha aparecido el otro. ¡Mantalo! Brota la sangre. Eh, llave de sala cultivo. ¿Es un león? A ver. Es un tigre de dientes de sable, súper feo. Una llave con un grado de una criatura horrenda. Hombre, a ver. ¿Por qué hay que venirse arriba, criatura horrenda? Vale, ¿y dónde entra eso? ¿Qué salas hay que tengamos? Bueno, tenemos un porrado de cerdes ahora cerradas. Alguna de esas cera. Cera. El problema es que me da miedo. Básicamente porque voy mal de vida. Y me da miedo a la fuerza. ¿Qué hora es? Vale, para tener una tabla controlada. No, por aquí no es. ¿Esto qué era? ¿Qué es esto? Ve aquí abajo. ¿Era el gancho? Ah, míralo. Voy a dejar aquí. El gancho nunca lo usamos. Vale, esto lo abrí. Eh, pues nada, por aquí. Verla ya, verá que usarla en algún lado. Si la podemos pasar a Billy. A lo mejor es... Si no la puede abrir Rebeca. Nada que esté aquí arriba es para Billy entonces. Quizás. Ya digo, si esto, si te sabes el juego, pues como todo, va rapidísimo. Pero yo, que entre que no me lo sé y me da un miedo que te cagas. ¿Es esto? Sí. Se ha utilizado la llave. Probablemente no necesiten más esta llave. ¿Quieres dejarla? Ha dicho probablemente. Has generado una duda. Una incertidumbre. Depende. ¿Es una poasón o una...? Va a haber alguien. Aquí hay alguien seguro. Que no. Jaula. Vaya. Vaya. Sí. 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 Eh... Sí. Sí. Sí, sí, sí. No, sí, claro. Hombre. Eh... Sí. Sí, sí. Sí, ya mismo. Sí, claro. Hombre, por favor. Ya mismo. Eh... Vale. ¿Qué... ¿Qué narices supongo que tengo que hacer en esta situación? Ay, vale. A ver. Pues nada. Billy me tiene que pasar lo que viene siendo el lanza pepos. Y esperar tener suficiente munición. Porque... No la tengo. ¿Aquí hay algo que me pueda servir? Dos hunters. Claro que sí, hombre. Tres. Dos son pocos. Ponme tres. Hay molotovs aquí. Y cinta para guardar. Y esto para saltar. Sí, claro. No. Está bien. Es... Es justo, ¿sabes? Dentro de lo que cabe, meterme tres hunters. Dos. Perdón. Dos hunters está bien. Eh... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Llegar al otro lado? No va a ocurrir. Lo que vamos a hacer es guardar y intentar hacerlo de las dos formas. Que es... Dispararle y correr como una liebre. ¿Qué te cuentas, Billy? ¿Qué tienes para mí? Tú tienes cosas, ¿verdad? Míralo. Tiene balas ácidas, Billy. Madre mía, Billy. Llevas de todo. Bobina dentada. ¿Esto qué era? Hace falta para que el telecabina funcione de nuevo. No sé. Vale. Ok. Ok. Pues hay que dejar cosas, entonces. Mira, vamos a hacer una cosa. Rebeca. Déjale a Billy todas tus balas. Sí, claro. Envía. Tú que tienes balas, envíalas. Y el otro te va a enviar la lanzacosas, la lanzacosas feas y la munición. Pero no tengo ni de blast. No tengo para... Vale. Dame esto. O sea, que no, que digo que... Que es muy poca munición para matar dos hunters. Es que es... Buah. Bestial. Vale. A ver, hay que dejar cosas. ¿Qué dejamos? Vamos a dejar esto. Déjalo ahí. Vamos a dejar... Esto. Y ya está. Con esto nos vale. Para coger esto. El lanzacosas bonitas. Y la munición del lanzacosas bonitas. Es ácida, pero... No sé qué repercusión tendrá que sea ácida o que sea... ¿Cabe? ¿Lanza cosas? ¡Ah! ¡Norl! Sí, pues estamos frescos. Es muy grande. ¡Norl! ¿Y qué hago? Correr. Correr como un... Correr como un poseso. Porque otra cosa... Vale. Billy, coge el este para guardar. Vamos a... No. Esto no quiero. No cabe. Lanza cosas. ¿Qué dices? Entonces... ¿No me lo puedo pasar entonces? ¡Hombre! ¿Qué hago? No hay ninguna forma... No hay forma de subirle el lanzacosas. Ah... No hay forma, ¿no? Ok. No hay forma de que Billy suba allá arriba... Ni que Rebecca baje. Ese es el problema. De hecho es que... Por eso está probablemente ella intentando... Pues... Acabamos de guardar. Vamos a intentarlo. Vamos a ir corriendo. Es que no voy a poder matarlos. Con una escopeta. No puedo ni... O sea... Imagínate que con Billy iba con un montón de cosas... Y la... Lo que me costó. Voy a ir corriendo. Me van a matar probablemente. Pero al menos veo lo que hay. A lo mejor ni siquiera es algo importante. ¿Qué hay? Es que solo es un objeto. Es que es pasar, cogerlo y volver. Y no. Eso no. No va a ocurrir. Pero yo que sé. Será quizá... Madre mía tú. Es que... Dos hunters, ¿sabes? ¡Ay, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! Esfera! Vale. ¡Corre, Rebecca por tus muertos! ¡Rebecca! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, Rebecca por tus muertos! ¡Corre, Rebecca! ¡No! ¡Tres golpes! Si me paro de disparar se acabó, ¿eh? No puedo pararme de disparar. Hay que correr. Voy a morir mil veces, pero no hay otra forma. Hay que hacer esto. Así. ¡Qué asco! Es que tampoco, o sea, es que tampoco el lanzacosas tampoco me serviría de mucho porque... Uf, hay que quedar... Tengo que quedar para hacer un trabajo la semana que viene y es horrible. Bastante horrible por el hecho de que no me apetece. Y me viene mal. Muy mal. Jodidamente mal. Pero bueno, habrá que quedar el jueves, yo que sé. Hay pocas opciones más. No lo sé, vamos a volver a intentarlo y no lo sé. Todo puede pasar. Los gantes tienen animaciones muy raras. Pero es que es eso, si te coge uno te cogen todo. O sea... Tienen animaciones muy raras. Hacen cosas muy raras. Dice, la jaula es tan grande como una persona. Es inevitable pensar que habrán encerrado dentro. No sé, quizá estas cosas que... Agua, tío. Oh, 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 oh. Salvado, salvado, salvado. Dios. Vale, Rebecca está a un toque, pero... ¡Oh, Dios! Vale. ¿Ahora dónde uso esto? Una esfera normal como de las cajas fuertes. ¿Dónde hemos visto nosotros una caja fuerte que no... ...que necesitara...? No me suena a nada, ¿una caja fuerte? Por aquí hemos subido... Está por aquí subió Rebeca. No puede bajar. No sé, voy a dar una vuelta. Vamos a dar una vueltica. ¡Ay, papi! Eh, sí, aquí había algo de caja fuerte, ¿verdad? ¡Mírala! Esta es. ¡Ay! Esta es. Vale, pues nada. Me la envía Rebeca y ya está. ¿Quién se preocupó en coger la llave esta de la puerta y meterla donde estaban los hunters? ¿Quién tuvo la...? No sé, tío. ¿Que le asciendan? ¿A ese? ¿A ese que le asciendan? No sé. No sé por qué está en Umbrella. No sé cómo no es el director de Umbrella. El tío que dijo, ¿sabes qué? Vamos a coger esto y lo vamos a dejar en la jaula de los hunters. ¿Qué te parece? ¿Y si queremos entrar? No sé. No sé. Que se la quita a los hunters. Que vaya corriendo. Como tienen animaciones raras. Es el único problema que tienen los hunters. Es con el jueves. Ah, sí. Madre mía, pues no estás apenas herida de Rebeca. Adentro. Me encanta. A mí lo que me gusta es el poder mental, omnisciente. Que eres tú. Que eres el que le dice a Billy y a Rebeca. Ahora te va a llegar algo. Y le dice a Billy, cógelo. ¿Sabes? Porque Billy en realidad que sabe. Cómo sabe que tenía que esperar a esto. No sé. Me hace gracia. Ay, pues no tengo. Pero no tampoco tenemos la combinación, ¿verdad? Yo creo que no tengo ninguna combinación. No que yo sepa. Bueno, si yo lo uso y ya. No sé. Pues si me lo dices. ¿Algo en los textos? No sé. ¿Cómo? Ahí. No sé. ¿Archivos? ¿Otra fea antigua? 1939. Voy a intuir que es eso, ¿vale? Porque pone la graduación. 1939. No, no será eso, pero no sé. Voy a intentarlo. Uno. Nueve. Tres. Nueve. ¿No? Me cago en la leche. ¡Ay! Me he equivocado. Aquí va a haber zombis, seguro. Venga, hombre, ¿cuál es? No. No sé. De todos los botones que hay. X, X, X. No sé. Es un número de cuatro letras, pero... O sea, un número de cuatro dígitos. Eh. Ah, vale, vale. Cuatro. Ocho. Seis. Tres. Cuatro. Ocho. Seis. Tres. Cuatro. Seis. Tres. Cuatro. Seis. Tres. Cuatro. Ocho. Tres. Sí. Sabía yo que era algo de esto. Vale. Va a haber zombis aquí, pero... Tenemos la... La... Pistola con auto apuntado. Bueno, con auto apuntado, no. Eh. Cinemática. Esto es... Sí, hombre. Por algún motivo. Billy. He encontrado algo aquí que te puede hacer feliz. Es un carro de cable aérea. ¡Ey! ¡Billy! ¡Es genial! Ahora podemos salir. Sí. Vamos a regrupar lo pronto posible. ¡Suscríbete! ¡Ráganza! Si me cuentas, ¿cómo puede Rebecca bajar aquí? Ah, vale. O sea, puede... Puede a lo mejor engancharse a la cosa esta y... O sea, ahora que Billy está aquí... Billy le ayuda a bajar, ¿o de algún modo? Hay una palanca. ¿Tiar de ella? ¡Venga, hombre! ¡Ahora qué pasa! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Worthit! ¡Ah, perfecto! Pero ya está. Ya podemos bajar a Rebecca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bobina de salida. No parece que esté recibiendo corriente. Vale, entonces ahí en algún lugar hay que... Espera, podemos combinar... Ah, bueno, no tenemos lo otro. Eh, vale. No sé. Vamos a recoger... Vamos a recoger... Vale, espera. Vamos a cambiar a Rebecca. Vamos a recoger todo lo que hay que recoger. A ver, ¿qué nos queda por aquí? Vamos a cogerlo todo. Porque ya probablemente no vayamos a volver aquí. Incluso el gancho. El horrible gancho. ¡Qué asco me da el gancho! Es el peor objeto del juego. Sin duda. Vale, aquí... A ver, vale. Están estos dos objetos. Que son un molotov y gasolina. Vamos a cogerlos. También, porque... Para no hacer el feo. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina. De verdad. Y ya está. Esta también ha sido mi pequeña aportación. Volvemos donde los hunters. A saludar un poco, ¿o qué? Y si fallamos repetimos todo. Bueno, he vuelto a guardar. Si puedo evitarlo, no. No quiero hacerlo. Esto por aquí. Ah, mira. Incluso hay que bajar por aquí. Qué leches. Esto por aquí. Y no me va a quedar espacio para esto, ¿verdad? Pues vamos a dejar la gasolina. Me da bastante igual. Prefiero las cintas. Sin duda. Eh, Rebeca. Gracias. Va. Para abajo. Sí, sí. Podría incluso subir Billy. Ahora que lo pienso. ¿Qué ha hecho con él? ¡Ey! ¿Cómo hacía? ¿Para qué? Ah, vale. Uy, qué comentario más machista. Darle dislike al vídeo. Tres horas. Tres horas. ¿Cómo lo vas a hacer este juego en tres horas? Tres horas. Tres horas. Tres horas. Tres horas. Eh, no. 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 No es este botón. No. ¿Qué tenemos? ¿El inventario lleno de los tres? Madre mía. Pues te puedo dar esto. ¡Hala! Todo es para ti. Ahora, cogemos esto primero. A lo mejor esto se puede combinar con esto. De pinta, ¿no? No. No se puede. Pues, lamentándolo mucho, y aunque creo que no se puede, tú vas a dejar eso ahí. Y si luego hace falta, pues, no sé, ya me preocupa en volver. Pero es que ese gancho, tío, nos ha llevado de un lado para otro. Nos tiene locos. Hay algo que podamos... Ah, mira, aquí te puedo. Ay, no. Ya está. Y nos queda nada. Ahora tendrías tú que... Eh... Darme esto. Ah, ah, intercambiar... Intercambiar... Por esto. Y... Intercambiar por esto. Intercambiar... Por esto. Perfecto. Ya está. Vamos, genial. Ahora solo tengo que equiparle acá a uno su arma. Y nos vamos. Hala, vámonos. Al... Al... Al trenecito chucuchú. Voy a darle... A Rebeca los molotops. Por si acaso. Al menos unos cuantos. Seis molotops. Por si acaso. Y deberíamos guardar. Vamos a guardar. Que hemos hecho mucho. Y guardar es gratis. Porque a lo mejor salimos de tal y hay un boss o lo que sea. No me fío. No me fío un cagaete. Vamos a guardar. Que es gratis. Eso ya lo he dicho, ¿verdad? Me repito más que el ajo. Vale, corre, Rebeca. Estás tocada, ¿eh? ¿Te duele? ¿Te duele el tobillo donde el Hunter te lo ha desgarrado? Eh, vamos aquí. Sí, sí, leche. Te ha desgarrado ahí. Arrancado. Tiene la pierna colgando. Esto que es el músculo que cae por detrás. Como si fuera gelatina. Pues eso. Así... Así camina nuestra Rebeca. Full Rebeca. Full Rebeca mode. ¡Uy! Un químico. Rebeca, ¿te puedes hacer cargo de esto? Sí. ¿Por qué no? Tú mete químicos. No te dicen ni lo que es. No es solo sustancia química. Súper genérico. Ah, ah, ah. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo entramos a este sitio? Está cerrado. No parece que esté recibiendo corriente. Vale, tenemos dos objetos para meterle corriente. Pero, pero. ¿Dónde le pongo la corriente a esto? ¿Aquí arriba? ¿Puede ser? Probablemente no. Hay algo aquí para meter... Vale, será aquí, no. Que no lo he visto. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué hablas entonces? ¿Qué hablas entonces? Eh, espera. Ah, mira, vale, vale. Hay un agujero ahí. Cuánto letraso. Vale, hay un agujero o lo que sea. Hay una flechita que pone para arriba y un agujero en la parte de arriba. Así que... Se podrá subir. De algún modo. ¡Ah! ¡Ah! ¡El gancho! Porque me persigue. Lo he dejado, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Voy a matar a alguien. Voy a matar a alguien. Voy a matar a alguien. Quédate aquí, niña. Voy a matar a alguien, tú. Es que voy a matar a alguien. Me cago en el gancho en los cojones. Por favor. Dime que cuando use el gancho esta última vez me va a decir... O sea, nada de probablemente. Ojalá diga, esta cosa, este trasto, no lo vas a usar en tu vida. Jamás vas a hacer alpinismo. O sea, el juego te pone ahí un texto súper largo. Jamás vas a hacer alpinismo. Jamás vas a volver a usar un gancho en tu vida. Nunca. Ni aunque te lo propongas. Nunca usarás un gancho. Antes la muerte que usar un gancho. Si usas un gancho perderás las venas. Nunca vas a usar el gancho. Dios, Dios, conspira contra ti para que no uses un gancho en tu vida. Cago en la leche el gancho, tú. Qué asco de gancho. Qué asco de gancho. Te lo tendré que dar, ¿no? Pues sí, probablemente. Porque Billy es un poco... Billy está gordo. Ah, sí, sí, sí que puedo usarlo bien. Nunca vas a usar un gancho. No puedes tirarlo, puedes romperlo, puedes destrozar. Ah, balas de escopeta. Ay, Dios, a que me he dejado la... Me he dejado la... Gracias. Me he dejado los trastos. Ya, sí. No, en el fondo lo sabía, ¿eh? Por lo menos ya puse un gancho por aquí. En el fondo sabía que iba a ocurrir. Que iba a subir con el gancho y que me iba a faltar lo que sea que... Pero bueno, he abierto la puerta. Ha sido progreso. En realidad, ¿no? ¿Qué pasa, Rebeca? ¿Cómo lo llevas? Te vas a reír. No quiero volver a usar el gancho. Jamás. Ahora, vámonos. Voy a subir por la escalera. Con motivo de mi odio al gancho. Como muestra de desprecio. Destruir el gancho, por Dios. Arrojadlo al abismo profundo. Dios, qué asco de objeto, ¿eh? No sé. Me da... Lo odio bastante. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Sí, claro, hombre. Mete lo que sea. Ahí está. Me parece que falta mucho más, ¿no? Ah, y falta lo otro. Lo cual es una tontería, porque... Si llegas hasta aquí, los vas a conseguir, sí o sí. Bien. ¿Boss? No sé si es aquí la patria contra el boss. El caso es que la cosa esa que explota está abajo. Y aquí solo hay munición. Un poquito de munición de escopeta. Un poquito nada más. Vale, pues vámonos. Vámonos, Rebeca, por el amor de Dios. Vámonos. Esto me está pudiendo. ¿Puedo llevarme esto? No, ¿verdad? Sí, puedo llevármelo. Yo qué sé. Por no dejar nada, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Los controles. La puerta. La escalera. Me desespero, tú. Con estos juegos. Quiero llegar ya al Resident Evil 6. Que es una... Comida de aventuras. Rebeca, vámonos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué cogemos y qué dejamos? ¿Puedo dejar el gancho? Quiero dejar el gancho. Quiero llevarme esto. Y dejar el gancho. Si no me hice nada, es porque no voy a tener que volver a necesitarlo más, ¿eh? Vámonos. A ver, ya. Nos vamos. Aunque podría llevármelo. Si dejo la gasolina ahí, ¿qué dices? ¡No! Me cago en el... ¡Oh, no, no! ¡Rebeca ha muerto! ¡No! Hasta luego. Rebeca ha muerto. No le he quedado a vida. ¿Qué hablas? ¡No! ¡No! ¿Qué eres tú ahora? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Que está sin vida! ¡Que está sin vida! Se ha apagado la luz, ¿en serio? ¡Norl! Hay que encenderlo, ¿no? ¿Me explicas cómo me va a pasar esto? ¿Me explica alguien cómo me voy a pasar esto? Si tiene que ser obligatoriamente Rebeca. ¿Y la tengo sin vida? Hombre, a ver, podría haberle tirado el molotov. No lo he pensado, la verdad. Pero... Pero la... Pero, tío. Si es que es tira el brazo a donde quiere. ¡Qué asco! Es que está sin vida, tú. ¡Ay, mira! Pero es que está sin vida. Y es que no hay vida en ningún lado. No hay plantas. No hay nada, no sé. Vamos. Básicamente te vas a llevar un golpe gratis, ¿no? O sea... Voy a intentar... A ver, tengo... Esto lleva... La cosa es que se llevaba incendiarias. Voy a intentar usar las incendiarias. Voy a intentar usar las incendiarias. Porque tenía dos. Y si le doy... O sea, nada más... Nada más... Esta puedo darle. Pero es que estoy a un toque. Es que estoy a un toque. Es que cualquier cosa me va a matar. Me deja el gancho otra vez, ¿verdad? ¡Ay, la puta madre que me parió! Me cago en la puta... Bueno. A ver. A ver, poco a poco. En un momento dame esto. A Billy vamos a... Dar la escopeta y todo el rollo. Vale. Ay, Billy, ve por favor a por lo otro. ¡Vale! ¡Qué asco de todo! ¡Qué asco de todo! ¡Qué asco de todo! ¡Qué innecesario es eso, no! No es tan... Este momento de que eliminen a Billy para que aparezca este tío y... Luego habrá que salvar a Billy, ¿sabes? Habrá que salvar a Billy, al soldado Billy. ¡Ay, ay, ay! Dame esto. ¡Vámonos! Es que ya te digo, es que es un fastidio como... Esté haciendo todo esto... Me pongo... Este... Porque esto... No siquiera eso no te lleva... Sus buenos cinco minutos. Estés haciendo todo este trámite... Y luego el tío este me va a matar con un golpe. Porque tengo a Rebeca un golpe. Me parece bastante injusto. Que no me den... Forma alguna de curarme. Pero, eh, yo qué sé. No... No sé. Vale. Ok. Luego lo cojo. Es que no me dan forma de curarme, eh. O sea, no hay forma de curarte. Doy por hecho que habrá que... Ir a darle la corriente. Que será o la cosa esta... O sea, o la... O el panel ese... O subir arriba. O sea, por aquí. Pero es que es... Subir arriba... No tiene mucho sentido porque es un cambio de lugar. O sea, el juego lo identificará como cambio de lugar. Y si cambio de lugar... El bicho dejará de atacarme. A la fuerza. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vamos a verlo. Y ya está. Además, se va la luz por conveniencia del guión, eh. Por poco más. Es muy alto para saltar. Es muy alto para saltar. Arrójate, por favor. Dándonos un favor a todos. Es que no dice nada aquí tampoco, eh. La telecamina se ha activado. Sí, a lo mejor esto es para... Activarla. Cuando esté... Desactivada. No lo sé. Pero ya digo, es que... Me da miedo. Volvería a guardar y todo, eh. No te digo que no. Ah, mira, sí. Que hay aquí para guardar. Lo tiene Billy, ¿verdad? Bueno, está en el suelo. Voy a guardar. Porque es que... Es que, tío. Es que voy a guardar. Porque es que si no... Es que ríete, ¿sabes? Le voy a dar los 11 molotovs a Rebeca. Voy a guardar. Vale, no están... Bueno, no están juntos. Así que en teoría no deberían ir a empezar la acción. ¿No? Vale, no he empezado. Supongo que si te acercas sin Rebeca dirá. Debo esperar a Rebeca. Es lo normal. No te dejaría ir solo con un personaje. Vamos a guardar. Sí, sí, por Dios. Guarda. Guardo muchas veces. O sea, normal guardar esto es eso. 15, 16. Yo llevo 23. Sí, porque guardo dos veces por episodio. Porque, tío. Si haces una cosa y no sabes lo que va a haber y mueres. Por eso este tipo de juegos me da fatal. Pero yo qué sé. Me lo voy a pasar a la fuerza. Tal temprano me lo pasaré, ¿sabes? Este, el 1 y el que me pongas delante. Que me tengo que comprar el 1, por cierto. Porque cuando acabe esta serie, no lo tengo. Vale, antes de avanzar hacia allá. Ven un momento. Y nos intercambiamos cositas, Rebeca. Que te lo voy a dar todo. Niña. Quedan pa cariño. No, de eso nada. Exacto. Mira, para empezar. Toma. Vale. Después. Toma. Después. No te voy a dar la escopeta. Porque la quiero yo. Pero. Puedes coger esto. Y cuando aparezca, nada más aparezca el tipo. Le vas a meter un pepo. Y ya está. Se acabó. Vámonos. Y qué suerte que el mono no. Solo tienes que pegarte contra el otro. Y no contra el mono. Lo he pasado. Yo. No sé por qué. Ojo. Qué cosa más injusta, chaval. Qué cosa más injusta. Es que no puedes. Es que. Tienes que apartarte. Vale. Hay que apartarse. Hay que apartarse. O sea. Vale. No, no, no. Ya está. Vale. Hay que apartarse. Porque el golpe no va. A evitar que te ataque. Hay que apartarse. Disparar. Y disparar. Voy a dispararle dos veces seguidas. Y ya está. No sé. Pensaba que. Es que no le he cortado el ataque. Pensaba que le cortaría el ataque. Sinceramente. Es lo normal, ¿no? Si te pegan un lanzagranadas. Un lanzagranadas. Tío. No sé. Es que pensaba que le cortaría el ataque. Pero no se lo ha cortado. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Qué asco de todo. Y otra vez. Otra vez. Otra vez a intercambiarnos las cosas. Bueno, y ya está. Tampoco tiene más. Oh, es que es eso. Como ahora fallo otra vez. Tengo que repetir esto. Y al final es un verdadero peñazo. Y bueno. No sé. Y todo porque eso. Porque de quién es la culpa de que yo tenga cero de vida ahora. No sé. Supongo que mía. Por organizar mal la vida. Pero no sé. ¿Qué quieres que diga? Que te pongan al tipo este al lado. Que te vayas a llevar un golpe sí o sí. Que tienes que ser ingenio. Para no llevártelo. No es que me lo voy a llevar. No le he dado. Hasta luego. Ah, me ha tocado. Me ha tocado y estaba en llamas y me he muerto. Me voy a morir muchas veces, eh. Si queréis pasar el vídeo, pasarlo. Yo qué sé. Qué voy a decir. No sé. No voy a hacer cortes. Porque no me da la gana. Ay, Dios. Qué exasperante es todo esto. Vale. Pues otra vez. Los molotovs los tengo más que nada. Porque como me quede sin... ¿Pero qué tengo que hacer? Subir la escalera. Voy a intentar... Ahora voy a intentar subir. Porque he pasado a su lado. He pasado a su lado y no me ha llegado a... Me cago en la puta. Hostia, coño. Pero es que no me va a dejar, ¿no? Bueno, a lo mejor sí. Y ya está. Y se acabó el bicho. Solo tienes que hacer ese giro. No tienes ni que matarlo. No sé. A quién sabe. No, cada vez lo hago más rápido. Qué basura, tú. Es que me va a volver a matar. Es lo peor. Es que lo... Me va a volver a matar. Voy a intentar ya escalear, pero es que me va a volver a matar. No sé. Vale. Pues supongo que... A la fuerza acabará... Acabaré pasándomelo, pero... Voy a intentar llegar a escoger... Sí. No me va a atacar desde aquí, ¿no? O no va a subir. Me refiero, estamos en la misma... Es que estás en la misma sala, pero a la vez no. ¿Ves? Ha dejado la música. Es que es como que no estamos en la misma sala. Pero él va a estar ahí cuando volvamos. Pero puedo guardar, no sé. Ah, perfecto. Bobina de salida. Ah, se ha caído esto. Ah, la han quitado ellas, ellos. Vale, por eso se había... Nos voy a pisar. Bueno, pues los tengo asco. Un poco más. Ah, pues no sé. Voy a desechar esto. ¿Cómo saben las... Bueno, iba a decir. ¿Cómo saben los bichos que tienen que hacer esto? Venga, obviamente. Son unos genios. Y los controla el tipo este. ¿Para qué tiene sentido? Que los bichos hayan quitado la bobina de salida. Porque es el tipo este el que los controla. ¿Qué problema hay? Que ahora el bicho está otra vez, ¿verdad? Pues voy a guardar. Otra vez. Antes de bajar, voy a guardar. Y no voy a intentar matarlo. Voy a intentar pasar de él y meterme en el vagón. Y pro, ¿sabes? O sea, tampoco... ¡Ah! No tengo... ¡Se lo ha llevado Billy! Pues nada. No sé. Hay que... Pues nada. Hay que correr. Como un gamo. Es que va a estar a mi lado. Es que va a estar a mi lado. No sé. Hay que rezar. Solo queda rezar. Y que su brazo falle. Madre niña, tú. Es que míralo. Vámonos. No, 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 no. 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 Qué cosa más injusta, tío. Qué cosa más injusta. Bueno, ya está. Yo qué sé, ya está. Me lo voy a pasar, sí o sí. Ya está. Ya está. No hay más, no hay más. Porque además voy a guardar. Otra vez. Me da igual que pierda 20 cartuchos en este nivel. Yo guardo. Me cago en la hostia, tú. Qué puto asco de todo, tío. Qué puto asco de todo, tío. De esta parte. Es que es muy injusto, tío. O sea, venga ya. ¿Qué rango tiene? Y es que no te dan vida. Survival Horror, dice. Venga ya. Me cago en la leche. Qué asco de todo. Ay, no. Esto es. Ay, no puedo llevarlo ahora, ¿verdad? No. Bueno. Pues lo puede llevar Billy. Qué asco de que le sirve a él. Esto, pero yo qué sé. Es que no quiero disparar esto. Porque no sirve de nada. A ver, nada más baje por aquí, lo rodeo. Lo rodeo por aquí. ¿Puedo rodearle por ahí? Sí, por donde le he rodeado antes. No quiero tener que gastar la munición. Nada más empezar puedo rodearle. Vale. Bueno, esto puedo hacerlo. Vengo por aquí y me agarro. Y ahora nada más bajar estar ahí voy a intentar rodearle. Es que no puedo hacer otra cosa. Puedo dispararle, pero es que si me paro a dispararle... Es que... Bueno, nada tengo para guardar. Voy a hacer esto y guardo. Y entonces ya sí que me lo voy a pasar a la fuerza. Pepo, Pepo, píntame, pinta, pinta, Pepo. Pepo, Pepo, pinta. ¿A qué hora he empezado? ¿Hace una hora más o menos? No lo sé. No hemos hecho nada, eh. Nada. Llevo un montón de episodios y no hemos hecho nada. Pero nada. Madre mía. Podría usar el gancho. Vamos a guardar tranquilamente. Vamos a intentar matarlo con los molotovs. Lo intentamos. Siempre lo he matado con los molotovs. El problema es... Intentarlo de nuevo más tarde. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! No puedo guardar ahora. Venga, hombre. ¿Por qué? Porque es un momento de tensión. Vete a cagar, loros, tú. Tensión, mis cojones, tú. No sé, tío. Luego, luego, no sé. Voy a intentarlo y a ver qué pasa. Me tengo que mover. O sea, no puedo quedarme quieto nada más empezar y despegar el tiro, yo que sé. Es que... ¿Qué se supone? ¿Qué se supone que hago? En esta situación. ¿Qué hago? No sé. ¿Qué se supone que...? ¡Oh! Tengo una idea. ¡Oh! Tengo una idea. Tengo una idea bastante buena. Ya sé. Vale, ya está. No tengo que hacer nada. Tengo que subir con el gancho y bajar por la escalera. Vale, tengo que... O sea, subiré con el gancho para que el bicho esté más o menos cerca de ahí y bajaré por la escalera. Ya está. Vale, ya está, ya está. Aún así, esto me parece injustísimo. Pero injustísimo. Esta situación, o sea, que bajé y me mate instantáneamente sin yo poder hacer nada me parece injustísimo, pero yo que sé. Y obviamente se me ha olvidado decirle a Rebeca que venga porque estoy pendiente de otras cosas y ya no... no proceso, tío. No sé. Es que... Esta zona es un asco, tío. Es que no es divertido. Es un asco. Es injustísimo. No es que sea difícil. Es que te pega. Y estás sin vida. Es que es muy absurdo esta situación, ¿eh? Pues nada. Paso. Así y ya. Y que Billy se lleve... Madre mía, el gancho me va a salvar la vida, ¿eh? Con la chorrada. Es el gancho el que me ha salvado la vida. Qué asco de gancho, tú. Qué asco de todo. Incluso, o sea, tiene que ser el culpable de todo. O sea, tengo que venir por aquí para que el bicho me siga. Venir aquí, justo aquí, usar el gancho y que el bicho esté por aquí. Que no me pegue. O sea, me tengo que ir... Entonces ya al bajar las escaleras podré venir por aquí rápidamente y ya está. No sé, tío. En teoría debería funcionar, ¿vale? Todo esto para no matar al bicho ese porque si lo intento matar voy a fallar. No. Deja de que venga un poco. Ahora. Vale, subimos. Recolocamos eso, lo que sea. Y ahora cuando bajemos el bicho estará al otro lado de la escalera. Entonces ya bajaré por la escalera y ya tan tranquilo. Y se acabó. Bajo de bichos. Espera. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Se acabó, se acabó, se acabó. Ay, Dios, qué relación de amor-odio tengo con este gancho, tú. Es el verdadero protagonista de esta historia. Rebeca son solo secundarios de la vida del gancho. Nos tiene que acompañar hasta el final del juego. ¿Qué pasa? Vamos a matar a... Al tipo este... ¿Cómo se llama el malo de este juego? Spencer? No, que va. Vamos a matar a... George Lucas. Me suena a George, no sé por qué. Vamos a matar a George Lucas con el gancho. Estaría bien ahí. ¡Pah! Le matas. Se acaba el juego. Llevas el gancho, en realidad tiene un arma poderosa. En su interior. Solo tienes que... ¡Eh, vámonos! No me cuentes tu vida. No me interesa. ¿Ves? Claro, esto si lo sabes, la primera vez, pues te lo vas a pasar más rápido. A la primera. Sí, hombre. Voy a morir. ¡Oh, voy a morir! Me vais a morder, ¿verdad? Tú te vas a levantar. Tú te vas a levantar. Es una Magnum. Llevas una Magnum, colega. Y yo no tengo hueco para guardarme una Magnum. ¡Ay, Dios! Sí, espérate, hombre. Aquí se queda esto. Esto se queda aquí. Dame esa Magnum. ¡Dámela! No te levantes, ¿eh? Ni te se ocurra. No está el larva. El larva sí. El larva no está. No me podéis dar vida, por favor. Solo un poquito. No te levantes. Que te veo. Que te veo. ¡Oh! Lo he desbloqueado. La cocina del infierno. Pues ala, aquí se queda en gancho. No quiero morir. ¡Oh! Sí. ¿Para qué servía la sustancia química roja? Espérate que lo mire un momento. Cuando hay una sustancia química roja no parece que sea de utilidad a mu... Pues ya está. Está perfecto. ¿Qué hago? ¿Me las como las dos a la vez? Y le dejamos a Billy nada. Pues me las voy a zampar. Ahí. ¡Iñaca! Y estoy en atención. Ni siquiera me he curado el todo. Ahí estamos. ¡Ay! El laboratorio. Esto está cerrado por el otro lado. Llevo una pistola. Todo saldrá bien. No podemos cambiar a Billy. Obviamente. Porque está muerto. No. Por algún motivo habrá sobrevivido. Pero... Teoría está muerto. ¡Uh! Aquí está el proto-tyran, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué susto! No sabía que se iba a ocurrir. ¡Uh! Aquí está el proto-tyran. Vaya. Arriba había una puerta también. Me la he pasado. Pero como hay que ir por algún lado... ¡Ah! ¡Ay, mío! A ver... Trastos... ¡Ey! Un trasto. Llave de la fábrica. Se está mostrando algo. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo sabes que la cápsula contiene un fluido bio-orgánico? Eso lo has sacado tú de... Eso te lo has sacado del papo, ¿eh? Eso no te lo ha dicho nadie. ¡Ay! ¡Puf! ¡Uf! Madre que te parió. La madre que te parió, chaval. La madre, la madre que te parió 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 A ellos Zurzan, bichos de mierda Un tiro muerto Madre mía, que susto De verdad, el corazón en la garganta Es que me ha tocado la laringe Ay, Dios, que susto más gordo Ay, Dios Ay, 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 esto no tiene que ser bueno Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 qué dolor No me ha gustado esto Esto no tiene que ser bueno para el corazón Bien, un mapa Ay, pues se cortó el sitio este, ¿no? ¿Eh? En la pizarra se detalla la jornada de trabajo para las obras Un par de mandos tiene una cerradura Vale Bueno, no sé Ha dicho que tiene una cerradura Munición de pistola Para que tengan munición de pistola todavía Ey, esto es un algo Cerrado herméticamente Vaya, qué pena Cintas de tinta Munición de explosivo Una placa que pone U ¿Y dónde hay que ir? Pero este estaba cerrado, ¿no? Por el otro lado, decía No sé Bueno, no puedo coger nada de esto Cerrar herméticamente No se podrá usar esto A ver si pone una consola Si pone con una cerradura Panel de mandos Tiene una cerradura Ah, vale Le eché Uy, qué mala idea Claro que sí, hombre Ahora la plataforma debería moverse Claro que sí, hombre Lo que tú digas Vale, vamos a guardar Vamos a dejar la cinta Pero me quieres dar la cinta Gracias Pues tengo ganas de jugar al uno Volver a la mansión De toda la vida No me llegué a pasar nunca el remaster El remaster en la Wii Lo tuve Empecé a jugar Y no me lo pasé Porque me Me daba miedo O sea, me da miedo Me aburría Porque tenía que seguir la guía Y yo solo no sabía hacer nada Pero, hombre Eso era cuando tenía 15 años No sé, por ahí Vámonos 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 No sé si llevo la pistola pequeña o la magnum Pero sea lo que sea Por aquí, entonces Fuck No me gusta esto Sí, claro Hombre Que podías avismar en esto Tú bájala Salto a un pelo Claro que sí Esto no tiene Ningún tipo de Ay, madre Qué desastre Vale, estamos abajo del todo Esto se está acabando ya No hay falta de analista No hay falta de analista De este lugar ¿Tú qué sabes, niña? Hoy va, adiós Ha empezado la cinemática No No quiero ¡Enrico! ¡Enrico! Si ese es tu nombre Sí, seguro Sí, seguro No lo haces No lo haces ¡Vamos! 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 Señor, por favor Necesito encontrarlo ¡Jajaja! 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 ¡Rebekah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dame munición! ¡Dame una mano! Nunca lo vi de nuevo ¿Al tipo este? Ah, pues nadie Hasta luego Hasta luego Lo he pasado Nunca le he volvió a ver Ya está ¿Qué es esto? ¡Una llave! ¡La quiero! ¡Dámela! Aquí se queda esto Y yo me cojo la llave Vamos a verla Hace más falta llave Para que el ascensor Vuelva a funcionar ¿Qué ascensor? No hay falta Registrar más este lugar Sí, hombre Sí, hombre Pero esto está ¿Pero qué dices? Si el tipo este ha ¡Ah! El tipo este ha ido a la mansión Este tipo ha ido a la mansión ¿Se va a la mansión por ahí? ¿Qué va? Pues si la mansión está lejísima No están conectados Pregunta Pregunta tonta ¿Dónde ha ido el tipo este? ¿Dónde ha ido Enrico? Bueno, si es que era Enrico No me acuerdo No, no era Enrico No sé cómo estaba el capitán este ¿Dónde ha ido? No sé Lo digo porque Se ha desaparecido ¿A qué? Ahora mismo no funciona Vaya, y en un rato sí Ah, vale Ya está El ascensor se ha encendido Gracias Ay Dios No ¿Qué va a ir ahora? ¿Qué va a ir ahora? No, 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 no Ahora no No Quita de ahí No me toques Ni te se ocurra tocarme ¿Me está sacando el dedo? No me toques No, 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 no ¡Ay, Dios! ¡Se lo ha roto! ¡Ah! Por favor, que sea una cinemática y no un boss ¡Ja, ja, ja! ¡Me he encerrado con él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere, bicho! ¡Ni te se ocurra tocarme! ¡No me toques! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¿Por... por... por... ¿Puedes exagerar más este ataque? Yo creo que si lo intentas no lo consigues ¡Muere! ¡Muere! Tengo que verle ¡No! ¡Ay! ¡No me gustas! ¡Ay! ¡Sin munición! ¡No me toques! ¡Ay! ¡No lo he bloqueado! ¡Ahora vuelvo! ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Por si acaso! ¡No sé! ¡Eh! ¡A la primera! ¡Era fácil! ¡O sea, sus movimientos eran... ¡Entre lo he desbloqueado! ¡La oscuridad! ¡El abismo! ¡Entre comillas! ¡Era fácil! ¡O sea, sus movimientos eran... ¡Raros! ¡Saltaba! ¡Pero solo tenía que apartar! ¡Además le he metido seis bombas de esto! ¡Eh! ¡Tampoco hay... De magnum! ¡Tampoco! ¡Tampoco es que haya gastado poco! ¡Si! ¡De final la planta! ¡No lo sé! ¡Más que tú me digas! ¡Eh! ¡A ver! Aquí abajo hemos peleado contra este... Este es el sótano 4... ¡Ah, no sé! ¡No hay más plantas! S1... S1 es para abrir la puerta esta... Y... No sé... No hay más, ¿no? Es que no hay más... Vamos a mirar todos los niveles, uno por uno, a ver qué hay... O sea, el nivel 1 este será el... La zona esta... ¡Ay, Dios! Me lo he cargado el prototairan, tú... Es el prototairan porque no... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya sé dónde estamos! ¡Míralo! La mansión... Es la mansión... Pero... ¡Ah! ¡Ahora se puede ir por aquí! ¡Ah! Ahora sí que se puede... ¡Ey! ¡Algo! ¡Ah! ¡Un puñal! Pues bueno, no... Para que lo quiero, la verdad... Vale... Pues este es el de S1... ¡Qué bien! Eso estaba aquí al principio del juego... Vale, vamos a ir al nivel 2... A ver qué hay... Solo para verlo... ¡Ay! ¡Qué alegría! Me ha costado más... Me ha costado más el... Lagartijo ese que el prototairan... Me ha pagado una vez y porque... No sabía que... ¡Ojo! Esto es un bala de magnum... Gracias... Creo que es un hunter... ¡Oh! ¡Ocho! ¡No se mueve como un zombie! ¡Uh! ¡Ay Dios! ¡Oh! ¡Cómo me asustas tan cabrón! ¡Que te peten! ¡Dios! ¡Sí, claro! Dame munición de pistola... ¡Qué útil! ¡Ay Dios! ¡Qué asustos! No gano pa' asustos, eh... ¡Ay! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Qué regalo! ¡Oh! ¡Oh! Pues no puedo llevármelos... Bueno, sí, puedo usarlo... No me gusta tener que... Gastarlo... No... Porque es que luego nos va a hacer falta... Pero es que no hay otra opción... Bueno, dejar la pistola, pero... O dejar algo, ¿hay algo que puede dejar? Que no sea verdaderamente útil... No, es que todo esto es verdaderamente útil... O sea, todo esto... No sé, voy a dejar esto aquí... Sabemos dónde está... Y voy a llevarme la pistola... Recargada... Por si acaso... Y en total, ahora probablemente solo use la magnum... Vale, esto se ha abierto... O sea... Cago en la leche... Eh, sí, que probablemente ahora solo use la magnum... La pistola ya es un poco tontería... Y bueno, sabemos que esta munición está aquí... E incluso la podríamos dejar aquí... Pero bueno, vamos a ir al nivel 2... Que es el nivel 3... Que es el que nos queda... Y ya está, vámonos... Vale, aquí está esto... Por si necesitamos en algún momento... Balas de pistola... Que no creo... O sea, que eso significa dejarlas aquí para siempre... No creo que volvamos a ver estas balas de pistola... Pero bueno... Prefiero dejar balas de pistola que dos de magnum... ¿Sabes? Porque dos de magnum es dos hunters muertos... Y sé que había una bala de magnum... Atrás... Pero tan atrás que ahora volver es imposible... Bueno, no sé, no hay nada de imposible, pero... Como que no... Y llevo la curación... Para el boss final o para cuando haga falta... ¡No, líder 1, no! Nivel 3... ¿Qué hora es? Uy, voy a empezar a hacer un directo de algo... De XCOM probablemente... Ay, no le he dado... Perdón... ¡Ay! Vámonos... Ahora va a estar yo... Me fue un binormalito la pistola... ¡No! Full magnum, eh... No íbamos a otro arma... Ay, pero si en el nivel 3 estaba yo... O sea... El nivel 3 ha sido el del... El del Tyran, ¿no? Bueno, yo creo que el del Tyran era el 4... Me sonaba que el del Tyran era el... El del Tyran era el 4... Y hay que seguir por aquí... Que es el 3... Que está la cosa esta... No sé, vamos a intentar... Vamos a bajar el 4... A ver qué hay... Pero me suena que el del Tyran... Ah, vale, vale... Es por aquí... ¡Qué pesado, eh! ¡Qué aburrido, eres! ¡Buenos retos! ¡Ahora nada me va a evitar... De obtener mi reventud! Pero... ¿Te hemos hecho algo nosotros? Es decir... ¿Te mataron Wesker y Birkin? No nosotros... No te hicimos una mierda... Quiero guardar la partida, pero... Y como ahora me maten... Me va a reír poco... Me va a reír muy poco como ahora me maten... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, Billy! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! Da igual, está vivo... No puede morir... Es Billy... Es un protagonista de este juego... Ah, por aquí está el ascensor... Por favor, un punto de guardado ya... Por favor, un puntito de guardado ya... Podría volver y guardar... Debería volver y guardar... Vale, gasolina... No podemos llevarla... ¡Sí! Un punto de guardado... Se acabó... Vale, pues aquí dejamos este episodio... Y en último acabamos ya, ¿eh? Probablemente... No creo que... Siempre han hablado de una máquina de escribir ahí... Una cinta de tinta... ¿Hay algo aquí? ¡Ey! Para el panel de suministro eléctrico... Zona de embalses... Sigue un punto para establecer el suministro... Suministro eléctrico alcanzará... A la zona asignada de cualquier otra... Zona de un radio de dos puntos... ¿Es que en dos puntos? Sí. ¡Ah! Vale... Hay que llenarlo todo... O sea, hay que buscar los puntos con mayor... Ah, vale, no, hombre... Entonces es fácil... Mira... A la fuerza... Mira... Este tiene que estar... Entonces A2 será... 1... Y 2... Hay 1... Y 2... Entonces a la fuerza... Este tiene que estar... ¿Vale? Entonces... También esto igual... 1... O sea, tiene que ser o este... O este... Y este como también está A2 es este... ¿Vale? Y ahora este es A2... Ah, pues no... Ah, no, sí... Ya está... ¡Ey! ¡Guerde! ¡Mira, pero soy un genio! ¡Anda! ¡Mira! ¡Qué bonito! Ahora viene un bicho... ¡Pah! Te mata... Al parecer se ha restaurado el suministro eléctrico... Porque es un puzzle... Porque es un minijuego... Ah, vale... Más que atacarle hay que huir... Así que... Nada... ¡Hala! Pues lo vamos a dejar justo aquí... Un saludo a todos... Y hasta la próxima... ¡Adiós!